Le voy a mostrar, este es el voto por el cual la renovación a nivel provincial formalizó una alianza con Sergio Massa y se llama Innovación Federal, en la cual nuestro candidato a presidente Sergio Massa y nuestros candidatos a legisladores por la provincia de Misiones en la Nación, que queden claros porque no son, no van a ser legisladores nacionales, son legisladores por la provincia de Misiones en la Nación, y encabezado, en primer lugar, como candidato a senador, el doctor Carlos Arce, actual vicegobernador, y como diputado nacional, encabezando la lista, el Colo Bancín. Nosotros necesitamos, y la gente tiene que entender, que formamos este partido provincial, el Frente Renovador de la Concordia, trabajando por y para los misioneros. Y los mandatos que tienen los legisladores por Misiones en la Nación, responden pura y exclusivamente a los intereses de la provincia de Misiones. Porque la gente tiene que evaluar, ver, analizar, pensar en frío, que cuando van algunos candidatos de partidos que responden a la capital federal, terminan siendo absorbidos, sometidos a decisiones en las cuales manejan sus propios intereses. Es importante que nuestros legisladores lleguen al Congreso de la Nación, porque es la única herramienta que tenemos como para agarrar y reclamar y trabajar para todos los beneficios para la provincia de Misiones. Con Sergio Massa estuvimos aquí, vino hace casi un mes, estuvimos cenando. Yo lo veo como una persona muy preparada. Muchos pueden decir, sí, pero el gobierno nacional está hace cuatro años. Sí, Massa asumió hace un año. Y Massa agarró una brasa, no una brasa caliente. Vieron cuando se hacen esos asados populares, donde hay ciento y ciento de kilos de asado, que hay mucha brasa. Massa se hizo cargo de toda la brasa de situaciones como esa. Es cierto que la inflación es alta. Es cierto. Castiga al bolsillo del trabajador. No nos olvidemos que en el 2015, Mauricio Macri dijo que iba a terminar con la pobreza. Iba a llevar pobreza cero un poco de tiempo, iba a agarrar y aniquilar la inflación. Cuando se fue, pobreza cero, nada. 39% de pobreza, una inflación del 70% anual. Y lo más lamentable, y la gente tiene que entender, tiene que ver con la deuda externa a partir del crédito con el Fondo Monetario. Un dinero que iba a salir por 55 mil millones de dólares, llegaron 44 mil millones de dólares que ni llegaron, y por cuestiones de latimba financiera volvieron a salir. Es responsable él. Decía la gente, no, es la deuda que dejó Cristina. Es que dije, mentí. No, no nos jodamos en esto. No podemos, como dijo el gobernador electo de Córdoba, seguir a todos los pituquitos de Recoleta. Lo he dicho así porque tanto. Los dos precandidatos, junto por el cambio, son de Recoleta. Ahora, uno lo escucha hablar, no se le entiende mucho lo que dicen. No se le dice. Dice, vamos a ir con todo. Tenemos que ir por todo. Vamos a eliminar esto, que es siempre lo mismo. El déficit cero, que los planes sociales, que privatizar la educación. Algunos dicen privatizar la salud. Dios me libre y guarde. Y este concepto, y la dolarización, que también se... La dolarización es un verso. Yo le digo a la gente que se recuerde, que se recuerde lo que sucedió en la década del 90. Sabemos que el dólar es la moneda más fuerte del mundo. Ahora, ¿qué la gente piensa que alguien le va a poner en el bolsillo al vecino un dólar? Nadie le va a poner. No se olviden lo que pasó en la década del 90. Lo que pasó con nuestro pueblo que estuvo, desde el punto de vista cívico, económico y social, en general, muerto. Esa dolarización de que hablan es una locura. Eso quiere decir sacar, ¿no es cierto?, el peso de circulación y colocar el dólar. Pero para colocar el dólar, yo no sé quién nos va a regalar un dólar. La gente que piensa, uy, vamos a ganar de dólares tanto... Mentira, mentira, porque se hace un arqueo con la reserva del Banco Central, y con lo que tiene hoy el Banco Central al de 6.000 millones de dólares aproximadamente, de reserva, se tiene que hacer el cambio por el peso. Y si uno evalúa y ve de cuándo puede llegar a subir el dólar respecto al peso, se va a ver que si sucede eso, un dólar a 17.000, 8.000 pesos va a valer. ¿Qué va a suceder? Las cosas van a aumentar, una recontra de superinflación. ¿Y qué va a pasar? Que el bolsillo del trabajador nuevamente se va a aplastar. No sueñen con la dolarización pensando que alguien nos va a regalar un dólar. ¡Por favor! ¡Gracias!